Hola y bienvenidos a un corto episodio de Personajes Explicados. Hoy vamos a echar un vistazo a Persena Adoldia, de Mushoku Tensei. Ella, al igual que su amiga Linea Adoldia, es una princesa del pueblo bestia. Tiene el pelo castaño hasta los hombros, dos orejas parecidas a las de un perro, y una pequeña cola de perro. Además de estas características obvias de animal, también posee una enorme cantidad de fuerza, agilidad y reflejos rápidos, lo que la hace muy superior en términos de destreza física en comparación con la mayoría de los humanos normales. También tiene la habilidad de usar magia a través de la voz para paralizar a los oponentes. Esto es especialmente cierto para los miembros de su familia, ya que la línea de sangre real es excepcionalmente fuerte. Además, ella es esencialmente una princesa, lo que la ha llevado a siempre conseguir lo que quiere y a ignorar las reglas normales. Como resultado, se ha vuelto bastante arrogante, altanera y dominante. Esta actitud finalmente la llevó a ser enviada a estudiar al extranjero en un intento de corregir su actitud. Aunque su tribu esperaba que no pudiera usar su autoridad allí, la Academia seguía teniendo a la princesa en tan alta estima que podía hacer básicamente lo que quisiera. Por lo tanto, ella, junto con Linnea, rápidamente estableció su propia pandilla delincuente en la Academia Rinoa, explotando a otros hasta que su grupo fue derrotado por Silent Fitz. Luego fue derrotada nuevamente en batalla por Rudy, reconociéndolo así como el líder de su grupo y volviéndose más dócil. A pesar de su comportamiento abrasivo y bastante vulgar y de su actitud arrogante, y a pesar de no ser una estudiante excepcional, Persina está aprendiendo diligentemente magia de curación y magia de desintoxicación, ganándose un rango avanzado en curación. Ella está motivada por la realización que su tribu carece de sanadores capacitados y necesita estas habilidades. Por lo tanto, sus estudios en el extranjero no fueron en vano. Además, Persina es increíblemente glotona, y a menudo se la ve masticando un trozo de carne. Ofrecer carne que ella ha masticado, en realidad se considera un gran regalo. Su hambre insaciable una vez también la metió en problemas, donde tuvo que depender de la ayuda de Rudy para salir de ellos. Pero esa es una historia para otro video. Por ahora, eso es todo. No dudes en compartir tus opiniones sobre el personaje en los comentarios. Y déjame saber si te gustaría ver más de este tipo de contenido. Adiós.